Estamos buscando una alternativa para la sede de Mundo Nuevo. Como ustedes saben, estamos en temporada de graduaciones y Mundo Nuevo va a estar ocupado algunos días por esas bestias. Entonces estamos buscando alguna alternativa. Platicamos con el director del CBT-135 y él está de verdad en la mejor disposición para apoyarnos y de esta manera, por así decirlo, sustituir lo que ha sido la sede de Mundo Nuevo. Y realizarla en el CBT-135. Además, también estamos platicando con la directora del Parque Olímpico para que también pueda estar otra sede y tener dos para la vacunación de niñas y niñas de 5 a 11 años. Pero todo esto lo vamos a dar a conocer. Ya las sedes se van a establecer cuando tengamos el calendario de la jornada de vacunación para los niñas y niñas de 5 a 11 años. Les comentaba que ya vamos en estos días. El fin de semana vamos a subir un link para que ellos lo puedan descargar y ya llevarlo firmado y concretado con los datos.